En estos días la situación presentada en la Agencia Nacional de Viviendas, desde el Frente Amplio se viene reclamando la renuncia tanto del presidente como del vicepresidente de la ANB. Recordemos la situación, o por lo menos el último episodio tuvo que ver con un proyecto de ley que tuvo que ser votado de urgencia porque estaba en riesgo la prescripción de una serie de deudas que pudieron haber implicado una pérdida millonaria para el Estado. No está clara la cifra, se ha hablado de 50 millones de dólares, se ha hablado de 400 millones de dólares. Desde el Frente Amplio se entiende que hay una omisión por parte de las autoridades de la ANB y para conversar sobre ese asunto es que recibimos a la directora por parte del Frente Amplio de la Agencia Nacional de Viviendas, Verónica Dodera. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo le va? Bueno, buenos días. Bienvenida. Bienvenida. Es un tema del cual hemos venido hablando hace ya varios días, pero que tiene alguna complejidad. Así que le voy a pedir si nos puede relatar mínimamente cómo fue la cronología de estos hechos para poder entender bien la situación. Bien, en la ANB, supongo que es la pregunta. En la ANB, exacto. En la ANB yo integro el directorio por el Frente Amplio desde agosto, últimos días de julio, primeros días de agosto del 2020. Y en la ANB este tema ingresó a sesión de directorio el 4 de mayo del 2022. El presidente, al terminar la sesión, en asuntos varios que todos ahí podemos manifestar algún asunto como importante o no, pero que está por fuera del orden del día, él manifestó su preocupación que estaba en conocimiento de que se estaban venciendo unos plazos dados por la LUC que podían afectar al crédito que nosotros administramos para el Ministerio de Economía y Finanzas y pedía una reunión de directorio urgente extraordinaria para el lunes, porque nosotros sesionamos los miércoles. Yo le dije que sí, que no tiene ningún inconveniente, pero que si pediese me acercara todo el material de estudio que estaban ellos, él manifiesta que estaban en estudio en un equipo de asesores o funcionarios del área de crédito junto con DINAVI, que es la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio, y que eso era lo que se iba a poner a consideración el lunes. Entonces yo pedí que me acercaran todos los documentos y bueno, tuve que estudiar y prepararme por la situación ANB. Ahí está, ¿usted se entera del tema ahí? En sesión de directorio, sí. Perfecto, doy un paso para atrás. LALUC tenía dos artículos que generaron este riesgo. Por un lado se acortaban los plazos de prescripción de estas deudas de 20 a 10 años y por el otro se generaba un plazo como una ventana de tiempo de dos años para hacer las actuaciones correspondientes para esos casos que eventualmente podían prescribir. Lo que pasaba ahora era que el 24 de julio, si no me equivoco, era el día señalado más o menos por esas fechas, iban a estar prescribiendo esos créditos. Eso imposibilitaba la posibilidad de reclamar ese dinero y no se habían hecho las actuaciones correspondientes, por lo cual ese dinero se iba a perder. Entonces la situación planteada era, como llegó al directorio en mayo, cómo solucionar eso porque ya no iba a dar el tiempo para evitar que prescribieran esas deudas. Sí, la situación planteada era un poco eso que tú resumís y lo que se supone que la ANB iba a ser en esta situación, ¿verdad? Estamos en el 2022. Lo que a mí se me informa es que se estaba estudiando algún proyecto de ley para enviar desde ANB al ministerio para que el Poder Ejecutivo enviara al Poder Legislativo y su aprobación tenía que ser, como tú decís, previo al 24 de julio. La LUC se aprobó el 9 de julio, se publicó el 14 de julio y por artículo 1 del Código Civil queda vigente, digamos, 10 días después de su publicación. A mí se me dijo que esto era urgente. Como comenté al principio, empecé a trabajar el tema. Es decir, le dieron los documentos que usted pidió y se hizo la sesión extraordinaria. Sí, pero yo tuve que trabajar entre el miércoles y el lunes todas las documentaciones de la ANB, ¿verdad? Y además todo lo que hacía la LUC. Porque en realidad acá lo que queda claro es que lo urgente era el 24 de julio. Pero además para mí, si hago para atrás, en realidad tenía que votarse antes del 14, porque si yo después que no publico antes del 14, si publico el 15 ya es al 25. Bueno, todo eso hubo que estudiarlo entre tres días. Y además mi preocupación en realidad en ese punto fue, pero ¿por qué pasaron dos años y en la ANB no hicimos nada? Entonces, bueno, ahí es donde empiezo a ir para atrás y aparece un expediente que habla específicamente de la LUC. Primero está la publicación de INPO, de toda ella. Es un expediente que se creó antes que yo ingresara a la agencia y que obviamente estudia el área jurídica aquellos artículos que podían impactar en nuestra gestión. Varios, porque como ustedes saben, la LUC tiene mucho contenido, más allá de la cantidad de artículos. Algunos de esos contenidos hablan de la ley de inclusión financiera, de la vivienda y otros de las modificaciones del Código Civil que son los que tú nombrás. O sea, ese expediente no era específicamente por este punto del que estamos hablando hoy, sino que era más general sobre las afectaciones que podía tener la LUC sobre el funcionamiento de la ANB en general. Sí, pero así hacía las observaciones y una actuación muy importante para mí que es la principal en importancia, es la que dice que esto tiene que ser conocido por todos los gerentes de las diferentes áreas y cada uno por cuerda separada, que quiere decir por expediente aparte, deberá atender la implicancia. A mí ahí cuando empiezo a hacer todo este estudio me llamó la atención. Sí supe que había llegado a todas las gerencias, sí supe que está en directorio en el sentido de que la conducción política de la ANB es el directorio, que somos los responsables, integramos dos por el oficialismo y en el caso mío por la oposición, pero también están los cargos de gerente general, secretaría general, que son los que manejan esta instancia más administrativa, pero con definición política sin duda, que habían hecho, estaban en el recorrido, que fueron conocimiento de esto. Todas las áreas se enteraron y hay una actuación que dice esto de los cuerdas separadas. En el directorio sí ingresó un expediente que por cuerdas separadas trató uno de los temas de la LUC, que fue por ejemplo el de los desalojos express, ¿se acuerdan? Que fue uno de los grupos no del Frente Amplio. Este en particular, que yo sepa, nunca había entrado, no me contaba si no hubiese entrado entre el 23 de julio y mi primera sesión de agosto 2020. Entonces está, con todo esto, llegamos al 9, ahí se nos presenta, se presentan algunos proyectos borrador para enviar al legislativo. O sea, ya veníamos por la solución. Evidentemente que la acción que pedía el legislador, que nos dio dos años para, no estaba posible de hacer. Ahí va, son dos temas separados, si se quiere. Por un lado es lo que debió haber hecho la Agencia Nacional de Viviendas en ese plazo de dos años y la situación que se plantea a partir de mayo cuando ya no daba el tiempo para hacer nada y entonces había que generar una especie de parche para enmendar la situación. El expediente este que se ha hablado, que se terminó archivando, disponía, como usted decía, por cuerdas separadas, lo cual quiere decir que no simplemente se archivó y eso quedó escondido. En realidad se puso en conocimiento de todas las gerencias de la NVE que tenían que hacer las actuaciones que aparecían en ese expediente y atajar esa situación. Sí, claro. A partir de la Gerencia General que es parte de la conducción política de la institución en cada uno de los temas que hacen. Recursos humanos, planes, gestiones, compras. Pasa por Gerencia General que tiene muchas atribuciones delegadas que delegó el directorio porque es la gestión cotidiana, pero que evidentemente es la conducción junto con presidente y vicepresidente que son el oficialismo, digamos, por decir algo, en la institución. Bueno, el 9, yo consulto, se me presenta todo esto, se me explica que es lo urgente, entonces yo creo que sí, pero primero que nada que es importante, sin duda que era muy importante, sin duda que era urgente. Pero mis consultas en esa instancia fueron, ¿por qué ahora recién? ¿Por cuántos créditos estaban involucrados? ¿Y cuál era el monto? ¿Y ahí cuál fue la respuesta? ¿Por qué ahora? ¿Cuánto dinero? El por qué ahora, bueno, todo lo que incluso habla, algunas fundamentaciones, que bueno, que estuvo la pandemia, que teníamos otras actividades, otras acciones, que tener como ayudar, las definiciones que se dieron para los cuotas y pagos en pandemia, el teletrabajo y demás. ¿Cuántos? Ese día no, ¿cuáles? Tampoco, porque no había un informe de crédito finalizado y hubo distintas propuestas de proyecto legislativo a enviar al legislativo. Hicimos hasta un cuarto intermedio, fue casi todo un día de trabajo. ¿El por qué estaba archivado? Tampoco. Y también hice algunas otras consultas que contan en el acta sobre el proceso de gestión de cobro, porque nosotros podía... La ley, la LUC, perdón, estaba vigente, y nosotros, una de nuestras tareas son la gestión de cobro. Entonces pregunté, más allá de que no hubiésemos podido llegar a todos, que reitero, no sabía cuántos eran, ¿cuál fue la gestión de cobro de estos que podrían, porque desde el 24 de julio del 2020 estaba esta situación? O también, otra de las cosas que pregunté, ¿qué hizo? O sea, ¿de qué manera los directores del oficialismo advirtieron al Poder Ejecutivo y al legislativo en este tiempo? Porque esto lo propuso el Poder Ejecutivo, la LUC, me refiero, y estos artículos. El Frente Amplio no los había acompañado, pero alguna intencionalidad tenía, no son específicos para la NB, pero si yo ahora se los estoy modificando, si fuera oficialismo, yo tendría que consultar al gobierno y decirle, bueno, pero esto lo vamos a cambiar. ¿Y usted cuál cree que fue la intencionalidad? No, no pongo intencionalidad. Puede haber varias situaciones, puede haber habido todo esto de que en los dos años hubo, puede haber habido desconocimiento, puede haber, no sé cuál fue. Yo sé lo que pasó. Y lo que sé es que esto no se pudo resolver el 9 y hubo que resolverlo el 11 de mayo, que en un directorio común. Y más allá de que no se le dieron respuestas a las preguntas que usted consultó, ¿por qué cree o qué opinión le merece a usted que el ahora exgerente general, Fernando Bernasconi, haya archivado el informe? Yo creo que lo archivó porque entendió que había dado todo el circuito, había hecho el circuito necesario de conocimiento. Lo que yo no puedo poner intenciones, a veces con el diario de las lunes es más fácil, yo ahora puedo hacer una síntesis que evidentemente hay un problema de conducción, pero porque lo veo ahora. En ese momento mi preocupación era que esto se resolviera. A mí se me pidió reserva, no fue confidencial declarado. Yo sí lo hice, pero tengo una responsabilidad política. Mi reserva fue llevar la problemática a la bancada de Frente Amplio para que supieran que cuando entrara esto al legislativo, iban a estar asesorados, o sea, iban a tener la información que tenía yo de lo interno. Eso pasó el 11 de mayo, que no acompañé, entre otros motivos, porque lo que pasó el 11 de mayo fue muy raro, porque todo lo que construimos para acuerdo el lunes, el miércoles vino otra propuesta, no era la trabajada. Y además estaba en redacción en el momento de la sesión. Yo tengo muchas responsabilidades, no soy yo, es mi fuerza política. Entonces yo dije, disculpenme, pero yo no puedo votar algo que no tiene redacción final y que además es distinto a lo que habíamos acordado, pero estábamos de acuerdo que iba a salir. O sea, me quedaba la tranquilidad que esto iba a salir, porque estaban los votos de la mayoría. Eso fue el 11, como dije, automáticamente informé al coordinador de mi bancada y después de esto me empecé a preocupar porque pasaba el tiempo y no llegaba al legislativo, no llegaba, no llegaba. Y el 22 de junio, en otra sesión de directorio, volví a consultar en qué estaba el trámite político, era ya. Y a mí me dijeron que estaba, bueno, como ustedes saben, el presidente es de Cabildo Abierto y el vicepresidente del Partido Nacional, y ahí la respuesta fue que cada uno estaba haciendo las gestiones políticas para que esto llegara al legislativo. Supongo yo que con consenso, porque la propuesta de la ANB, que no acompañé, era que las cuentas de ANB, BHU y todas las de vivienda pública quedaran por afuera de cualquier plazo de prescripción. Como que eran... No prescribían. No prescribirían. Esto no fue lo que se aprobó, en realidad se aprobó algo parecido. Una prórroga de 48 meses. Los meses no sé de dónde salieron, en aquella oportunidad, en el momento de las discusiones del directorio, se estaban trabajando esos plazos, porque para dar esos plazos tengo que asumir la responsabilidad que me queda, que en este plazo sí se... Pero no puedo hacer lo mismo de vuelta. Claro, porque en realidad hay que... Claro, las modificaciones del Código Civil están firmes. Lo que se aprobó ahora es una ampliación del plazo de la ventana de dos años a cuatro más. A mí me queda una duda respecto al tema en general y mirando ya a más largo plazo. La LUC lo que hizo fue acortó el plazo de prescripción de 20 a 10 años, como decía. Quiere decir que todos estos millones de dólares que no sabemos si son 50 o 400 y no está determinado, ya tenían más de 10 años de no actuación, digamos, por parte de la ANB. O sea, lo que hay que hacer, y corríjame porque tiene sus complejidades, desde la ANB se deberían disparar determinadas actuaciones como intimaciones de pago, etcétera, y eso suspendería los plazos de prescripción porque se está reclamando la deuda. Eso no se hizo ahora, pero ya había varios años, más de un gobierno de hecho que no se venía haciendo. Entonces, ¿cuál es esa situación que va más allá del riesgo de prescripción de esto? Quiere decir que hay millones de dólares que no se están reclamando y que no hay actuaciones para ello. Buena pregunta. Primero que nada, es lo legal, y bueno, no soy abogada, pero es lo que dice la ley, es que se interrumpen los plazos, supongamos que voy contando y tengo 15, solo se interrumpen por una acción judicial que haga que llegue un cedulón de intimación, o sea, la acción judicial. La acción administrativa, que puede ser telegrama colacionado, convocatoria, aviso, no interrumpen los plazos. Y eso es gestión de cobro. Entonces, podemos decir que el ANB al 2019 se estaban gestionando, cuando se recibió, se construyó el ANB a partir de la reestructura del Banco Hipotecario, pasaron a gestión de cobro las carteras de fideicomiso creadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, que eran unas 55.000 cuentas. Esas cuentas tuvieron distintos caminos. Algunas saldaron sus cuentas en estos 13 años, voy a decir, porque estos últimos dos no hablo de eso, más de 20.000. Cuentas que pudieron ir a tener quitas y reestructurarse, que tuvieron muchos reglamentos, porque son distintos tipos, cooperativas y otros, por encima del 92% reestructuraron sus créditos. Después, hablé de 55.000 cuentas recibidas. Según se dice, en el informe lo puedo decir, porque yo lo tengo, el que está en el expediente este del famoso Mayo, habla de 2.500 créditos. Sin duda que había algunos que estaban para prescribir. Lo que modifica los plazos es la gestión de la LUC. Pero qué gestión de cobro se hizo, ya es de esta administración, que además es la que modifica los años. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que usted dice es que el gobierno anterior, en definitiva, y el otro, porque ya los plazos lo abarca también, no tenían la obligación de iniciar esas intimaciones judiciales, que sería la que harían detenerse la prescripción de los plazos, porque como los plazos eran más largos, no iban a prescribirse. Podía hacer una gestión de cobro vía administrativa, para ver si se lograba cobrar, porque igual no estaba en riesgo todavía que prescribieran. Yo entiendo que también esta administración, la gestión de cobro es permanente. Yo defiendo la gestión de cobro de la institución, pero que además es a mandato del ministerio. Hay un detalle. Nosotros no podemos enviar jurídicamente el crédito al juzgado como para interrumpir. ¿A quién le compete? Al ministerio porque es dueño de la cuenta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros administramos esos créditos por reglamento de gestión. De todas formas, la responsabilidad política también cabe para el ministerio de vivienda anterior, entonces. Sí, claro. Por eso yo lo que digo es que, pero nosotros no teníamos la obligación de hacer la gestión judicial, porque no tenía riesgo de prescripción. Estábamos haciendo la gestión... Son cuentas muy especiales de vivienda social, y no es la idea... La gestión judicial es ejecutar a quien no pago. Ejecutar. 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 ¿Ustedes en aquel momento no iban a ese recurso? O en principio no, porque no había un deadline, un plazo en el cual la deuda caducaba. Ahora, ¿esto hubiera significado entonces que ahora toda esa cantidad enorme de cuentas no se hubiera ejecutado y hubieran quedado libres de deuda, concretamente? Sí, en principio unas 2.500. Por eso yo hablo de las 55.000, porque creo que hubo, hay gestión, y seguramente estas también la han tenido. No han tenido la judicial de... Es más, en lo que se hablaba también es cómo se interrumpe. Con un corporaguacilato, que es algo del Poder Judicial, en el interior no hay eso, tenía que ir al juzgado. O sea, pero ¿quién no valoró que esto iba, era la gestión, la única de interrupción de los plazos? El legislador, cuando de repente hace una ventana de dos años, capaz que sin tener el asesor a... No sé si se entienden lo que quiero decir. Es político, y bueno, es político porque una... Pero en la agencia se dieron cuenta cuando se votó la LUC que se había fijado un plazo, digamos. Sí, claro. Está escrito en el documento de 23 de julio, reitero, del 2020. Dice, habla específicamente. No pasó desapercibido. No, no. Incluso nosotros seguimos con las gestiones. Algunas gestiones son de recupero, otras son de remate. Ha habido muchos remates. Ahora ha habido remates. El 16 de junio hubo un remate de un edificio acá en Fernández Crespo. Y lo más increíble, lo insólito para mí fue que yo le dije al presidente, porque tenemos buen vínculo en cuanto a lo laboral, porque es la única manera de poder trabajar, más allá de las diferencias. Dije, presidente, en este expediente figuran actuaciones de julio, abril o febrero 2021, donde habla del cuidado que se debe tener por la modificación de los plazos de la LUC, perdón, de prescripción. Y donde dice que hay que atender esto, porque no eran nuestros, son del Banco Hipotecario. Ninguna de las cosas son del ANB. O dependemos, o cuidamos para el MEF, o al BACHEU, o a las intendencias. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Ahora, no, en los últimos días han circularo varias versiones sobre cuál es el monto total de los créditos que han caducado, que van desde los 50 a los 400 millones de dólares. ¿Cuál es realmente la cifra correcta? Bueno, yo creo decir que no la sé, porque no la tengo. No está en el expediente final, ahí está el informe del área de créditos, habla de los montos, de qué carteras, perdón, del número de cuentas involucradas, dice 2.500, pero no dice el monto. Pero son actuaciones de mayo. Sí, creo, y tengo entendido por... Porque es mucha la diferencia de las versiones. Claro, porque los 50 millones los manifestó la ministra cuando fue a presidencia, el 5 de julio, a presentar esta urgencia. Sí. Perdón. Los 400 millones surgieron en el Senado al momento de la votación de este proyecto de ley que llegó el 12 para que se votara el 13 y se convocó a Comisión de Vivienda a las autoridades del Ministerio y de la ENV y ahí sí se dio este número a partir de... por el vicepresidente Borsari. Yo el 8 de julio, ya cuando estaba todo esto en el tapete y se venía, me reuní, sí, con el vicepresidente y le dije, Borsari, nosotros tenemos 2.500 cuentas, es la información que tengo. ¿Por qué la ministra dice 5.000? Y él dice, no, no, está mal, ese número no es, es menos. Y le digo, ¿cuál es el monto? Porque sigo sin conocerlo. Y dice, no, no, es menos, es menos. Yo manifiesto... ¿Ya nunca se informó? Sí, a la oposición no, pero sin duda que el oficialismo en la gestión sí lo tiene, porque es una responsabilidad importante no tenerla. Capaz que no estuvo para el 11 de mayo, pero se seguía trabajando, a lo mejor ese informe final, porque hay que estudiar cuenta a cuenta, no es tan fácil. Hay algo que le doy vuelta, si no me termina de quedar claro, porque es un tema bastante complejo, pero en esto de la prescripción de los plazos, ¿qué ganaría o cómo se beneficiaría o por qué le serviría al gobierno no haber tomado la decisión antes de tomar una medida con estos plazos que iban a vencer? No, no, yo creo que no ganaría nada. De hecho, creo que el propio presidente de la República reconoció que había habido un error. Claro, te dijo, habló de tirando orejas. No, no, esto no beneficia al gobierno. O sea, no es una decisión concreta del gobierno, sino una desinteligencia o algo así. ¿Por qué pasó esto? Es otra cosa. ¿Qué generó esto? Sin duda que fue una gravedad muy importante, porque quedaba en horas. Claro, por eso es que me cuesta tanto comprenderlo. Y a veces podemos equivocarnos. Y ahora, ¿quién se equivocó? No, también es una materia de discusión y se dan versiones muy distintas. El gerente general dice que él no se equivocó, que hizo todo lo que tenía que hacer y que había dejado el cargo antes. El presidente dice, el gerente general se equivocó y fue cesado. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad en la emergencia fue que en marzo el gerente general pidió licencia, después volvió, hubo como unas instancias que estaba pero no estaba, después corrían esos rumores de pasillo que ahí iba a haber cambios. Y bueno, después vinieron los festejos del 15 aniversario de la Agencia Nacional de Vivienda y una cantidad de eventos un poco más fuera de la rutina. Y cuando él se reintegró, presentó la renuncia en mayo. O sea que no fue sancionado por este caso. La renuncia está presentada antes de que pasara este tema. Y ya les digo, desde marzo a abril ya había retiros y vueltas. Pero yo no estoy en la interna de la conducción política esta. Pero por los tiempos, digo... No, no coincidiría. No coincidiría. Pero además hay otra cosa importante, perdón. Es que esto que yo desarrollo pasó en mayo. Pero a presidencia llegó el 5 de julio. O sea, el gerente general hacía un rato que ya no estaba. Von Metzen, de todas formas, habló de otras irregularidades que dijo que no tenían necesariamente que ver con este tema en concreto. ¿Usted le consta que hubiese habido alguna irregularidad vinculada al gerente general? No, solo no me consta que si me constaran tendría que haber actuado frente a eso. O sea que si Von Metzen se mantiene en eso de que hubo irregularidades debería haber presentado... Creo que él ya lo desmintió, o por lo menos lo aclaró, perdón. Capaz que no es de mentir, sino aclarar, porque fueron dichos de él. Ahora, sobre las responsabilidades políticas, me quedó claro. Usted señala, por un lado, el tema de los cambios que se dieron en la LUC, la forma en que se dio, y que de alguna forma generaron que se habilitaran situaciones como esta, después está claro que hay un problema de gestión interna de la NB. Ahí, vinculado a lo que planteaba León, no está claro cómo se distribuyen las responsabilidades, porque depende de a quién se le pregunte, es quien dice quién tiene las responsabilidades. En los hechos lo que ocurre es, en mayo llega esta propuesta al directorio, por parte del presidente de la NB, y usted toma conocimiento con eso, de eso ahí. El propio presidente de la NB había dicho que él no tenía conocimiento justamente porque se le achaca al archivo del expediente. Entonces... No lo conocía, me parece, porque lo presenté yo en el directorio. Usted lo... Pero en la reunión del 5... No, en el 5 habló de la... Del 4 de mayo. No, ahí habló de la urgencia porque venía este tema. Yo en el estudio, estudio el expediente. Y cuando lo presento, pregunto y... Ahora se dice que no se conocía, no sé por qué. Pero cuando él presenta el 4 de mayo... No presentó este expediente. No presentó el expediente, pero sí presentó que se venía el tema de la prescripción. O sea, porque ese es el punto clave, ¿no? Sí, pero no presentó el expediente, pero usted pidió que se le acercara a todo. No me acercaron ese expediente. Eso lo buscó usted por otro lado. Y está en el sistema. Está en el sistema. Pero por eso, el que señala que los plazos de prescripción se venían encima fue el presidente de la NB. Porque, en definitiva, entonces la responsabilidad recae solo en presidente y vicepresidente de la NB y no en todo el directorio, y la incluyo, en no tener conocimiento de este caso. Usted lo atribuía a la responsabilidad política del gerente general, digamos, y la relación que hay entre el gerente general y el presidente. Yo no lo atribuyo a ninguna persona. Yo hablo como es una gestión de una institución. Yo soy la oposición y no puedo decir... Puedo poner tal o cual tema en conocimiento o el que conduce políticamente la institución y dice qué tema entra o no, ingresa a directorio o a conocimiento o a resolución, es el presidente con el gerente general y la secretaria general. Pueden leer las actas. Yo pido permanentemente que se incluyan temas que bypasean. Hay expedientes que los declaran confidenciales y no los puedo leer. Pero sí existe un procedimiento que se dice que no puede haber director que no pueda conocer. Yo no estoy diciendo con esto que me lo hayan ocultado. Digo que no quiero tampoco sacar mi responsabilidad. Mi responsabilidad política es la de la oposición. La conducción debería haber tenido en cuenta en julio del 2020, la actual, ¿verdad? ¿Qué pasaba con esto que el Poder Ejecutivo envió al legislativo y se aprobó? Porque son el partido del gobierno. Hay un dato que quizás, no sé si lo dijimos, usted ingresó después en realidad. Sí, pero no me quiero sacar con estas responsabilidades porque mis responsabilidades estuvieron tanto que el 22 de junio... El 16 de junio fue por lo del remate. Le dije, presidente, tenga cuidado porque esto ya estaba. Y el 22 de junio pregunté, ¿qué pasa? No llega. Y además la responsabilidad del Frente Amplio estuvo hasta la última hora porque diputados hubo votos que no estuvieron. Pero los del Frente Amplio, sí. Desde el punto de vista del Frente Amplio, ¿la agencia estaba funcionando bien hasta este episodio o no? Nosotros hemos informado e incluso constan en actas de directorio nuestras dificultades para poder acceder a información, para poder ser parte de las definiciones porque es una condición colectiva. Un directorio no es de un presidente, es parte del juego, entiendo el lugar que me ha tocado estar. Pero bueno, yo defiendo el lugar no mío, sino del Frente Amplio. Porque si no, no estaríamos ocupándolo. De adorno, no. Yo se lo digo al presidente de adorno, no, presidente. Ahora, justamente, y perdón que hiciste con el punto, dado todo además lo que se discutió, la LUC y los cambios que introducía, a usted no le correspondía también ni que hablar que al presidente y al vicepresidente de la NBL les correspondía saberlo. Pero los efectos que podían estar dando justamente con los cambios que introdujo la LUC. Sí, estudiamos muchos cambios de la LUC. Nosotros no acompañamos y advertimos al momento de la votación, esta cuenta en actas del Senado, ¿quién es el responsable de avisarle al Ejecutivo que esto que se advirtió por el Frente Amplio, ¿quién propuso la LUC, el Frente Amplio? Yo lo quiero... No, no, me refiero a una vez que se aprobó la LUC, los cambios que suponían y que podían perjudicar a la Agencia de la LUC. Claro, capaz que no se entiende porque es cómo funciona la institución. La oposición está ubicada para poder hacer el Contralor, también las propuestas que he hecho y muchas, pero no soy la que coordina las acciones cotidianas de esto. Sí es la gerencia general y sus gerentes en reuniones o como fuera y después deberá demandar, supongo, no me ha tocado estar nunca ahí. Ahora, en una situación así como la que plantea Nico, se me ocurre pensando en el futuro, en este plazo de 48 meses para que no se vuelva a repetir, ¿hay alguna forma en la que se pueda hacer público de otra manera o plantear este riesgo, más allá de que la oposición no tenga, como usted dice, la responsabilidad final para que un riesgo como este no pueda ocurrir? No, sin duda, mi responsabilidad es la misma casi, solo que digo que no tengo la conducción, la responsabilidad uno. Yo, por ejemplo, pedí ayer que se informara en el expediente cuál es el monto y las cuentas y lo más importante, porque a mí se me dijo ayer por qué pedía que se volviera a directorio este expediente, porque este tema está saldado, para mí reciente empieza, para la Agencia Nacional de Vivienda empieza ahora, porque ahora tiene cuatro años para hacer las acciones que necesita y tenemos que saber dónde estamos parados y tenemos que saber con cuántas personas y con qué recursos humanos vamos a contar. Y no le tiene que pasar lo mismo que le pasó a esa hora. Y sin duda, pero no me pueden decir que está cerrado, al revés, yo quiero ahora ya la carta de gestión para esto. Bueno, ¿sus compañeros deberían renunciar? No sé, yo eso no, eso se lo dejo al presidente, que ya les tiro las orejas. Muy bien. Verónica Dodera, directora de la Agencia Nacional de Viviendas por el Frente Amplio, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer la primera tanda del programa, vamos a estar conversando a propósito.